Bueno, les platico que con un acuerdo de colaboración del Colegio Pima College en los Estados Unidos, estudiantes de la carrera técnico de enfermería del CECATI, están recibiendo una valiosa capacitación y así lo explica el profesor Eduardo López Guaidacán. A nivel de la zona regional noroeste, ese acuerdo donde participó personal de Chihuahua, participaron personas de Baja California Sur, de Baja California Norte, lo que fue Sonora, también integrado a esta región, Sinaloa. Y firmamos un acuerdo con personal de Idle Pima College en Tucson, hay seis campus en esa parte, cada campus maneja varias especialidades, especialidades que son muy afines a lo que tenemos en CECATI a nivel nacional. La intención, en primer lugar, fue acordar ciertas actividades que pueden ser benéficas, en especial para nosotros que estamos aquí en México, entre uno de ellos el intercambio académico, donde ellos ofrecen la oportunidad de que instructores que deseen dominar el idioma inglés, lo puedan hacer en esa parte. Pero por otra parte, prácticas de nuestros estudiantes, visitas también de estudiantes, y por qué no también intercambio entre docentes, tanto de ellos para acá, para México, como de nuestra ciudad o de nuestra región, también para ese lugar. Y en este sentido, pues ya tuvimos los primeros frutos, como se dice, ya que estudiantes, 20 estudiantes que fueron seleccionados, porque tenemos, mejor dicho, varios grupos, se seleccionaron tres, cuatro estudiantes por grupo para que pudieran acudir, acompañados de una de las instructoras de auxiliar de enfermería, también jefe del área de vinculación y el jefe de capacitación, hasta el Pima College, el Campus West, donde en este campus tienen la especialidad de enfermería, tuvieron la oportunidad de conocer el taller que se utiliza en la enfermería, y también la oportunidad de practicar con unos maniquíes electrónicos que tienen en esa área, que son simulados y monitoreados a través de una persona que lo programa a través de una computadora. Estos maniquíes empiezan a presentar ciertos síntomas de enfermedades o de diagnósticos que las estudiantes deben detectar qué es lo que está pasando. Estos maniquíes empiezan a presentar ciertos síntomas de enfermedades o de diagnóstico 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 de enfermedades. Estos maniquíes empiezan el chorno para saber si é dignamente una perceptiva de enfermedades.